Entre el 13 y el 16 de noviembre se celebró en Las Vegas el CA World 2011, el evento que reunió a más de 6.000 expertos del área informática, es una de las actividades más importantes a nivel mundial en el ámbito de las tecnologías de la información. Allí conversamos con Bill McCraken, CEO de CA Technologies, quien nos contó sobre las ventajas de la computación en la nube, la tecnología que está cambiando la forma en que se desarrollan los negocios. El aumento de los dispositivos móviles que se conectan a Internet es vital para el avance de la computación en la nube, ya que los usuarios demandan más y mejores aplicaciones a través de la web. Además, la computación en la nube es una oportunidad para las pequeñas y medianas empresas que pueden ganar competitividad frente a competidores de mayor tamaño. Now, clearly, most all technology like that gets in large accounts very, very quickly. But in this particular evolution, midterm accounts, really, mid-market accounts, are really adopting the technology more rapidly. And some of the change that's going on in business around the world is happening because mid-market accounts put a new application in, and change the business model, and it competes better with large corporations than it would if they didn't have a cloud computing kind of environment. It reduces their cost, reduces their time to market. En un contexto de mercado cada vez más competitivo, la computación en la nube es también un recurso fundamental para brindar más y mejores servicios a los usuarios. It's important to us from a business point of view, but it's important to our customers because it allows them to service their customers better because they have an ability to change more quickly and change their business more rapidly in the way they talk to their customers.